Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero enseñarles cómo preparo yo este coctel de camarón estilo Sinaloa. Espero que les guste. Está riquísimo. Veamos los ingredientes. Para hacer nuestro coctel de camarón, yo voy a usar estos camarones. Voy a cocerlos. Aquí en mi canal yo les voy a dejar un video donde les muestro cómo cozo los camarones y cómo hago este caldito o consomé. Yo le digo caldo, pero es el caldito que le pongo al coctel de camarón. Vean qué rico. Queda un sabor muy delicioso. Espero que les guste. Yo voy a dejarles mi video de cómo lo preparo yo. Y lo hago en un video diferente porque si no este video del coctel se me hace muy largo. Bueno, vamos a cocer los camarones y ahorita les muestro los demás ingredientes para nuestro coctel, ¿ok? Bueno, para hacer nuestro coctel de camarón vamos a ocupar pepino, cebolla morada, tomate rojo o tomate saladez, limones y aguacate. El aguacate es opcional si usted gusta ponerle aguacate, ¿ok? Bueno, vamos a picar las verduras para ya tenerlas listas. Bueno, mi gente, pues vamos a picar nuestras verduras. Vamos a pelar los pepinos. Pelamos los pepinos y les quitamos la semilla. Yo voy a partirlo así a la mitad y luego a lo largo porque está grande. Y con una cucharita le voy a quitar la semilla. Así le quitamos la semilla. Voy a darles una enjuagadita. Ya los había lavado yo antes de pelarlos, pero voy a darles una enjuagadita para picarlos. Bueno, aquí ya están enjuagados los pepinos, ahora vamos a picarlos. Hay que picarlos en cuadritos finitos o como usted guste. Esto que sea a su gusto. Pueden ser así o pueden hacerlo más finito, partiendo así. Voy a terminar de picar el pepino y ahorita les muestro. Bueno, aquí ya piqué el pepino, vean. Ahora vamos a picar el tomate. Aquí ya piqué uno. Yo le quito la semilla al tomate. Vamos a tratar de picarlo finito y le quito las semillas. Bueno, yo hago esto, pero es a su gusto. Si usted gusta, dejárselas está bien. No pasa nada. Voy a terminar de partir y les muestro. Bueno, aquí ya terminé de picar los tomates. Quería comentarles, las semillitas podemos reservarlas y si usted tiene un jardincito, una maceta, algo, donde usted pueda sembrarlas, échalas ahí en la tierra y pues nada más dedicarles un poquito de tiempo, echarles agüita y verá que cosechará unos ricos tomatitos. Yo eso voy a hacer con estas semillitas. Y vamos a picar la cebolla. Y esta también va a ser tan finita como usted guste, claro. Si le dejan la raíz, batallan menos para que no se nos desgaje, que no se desbarate cuando la estamos picando. Bueno, pues aquí está ya nuestra cebollita también picadita. Aquí tenemos ya las verduras picadas, el aguacate y los limones los voy a partir hasta el momento que los vaya a usar, ¿ok? Bueno mi gente, pues ahora sí, aquí tenemos todos los ingredientes para preparar nuestro coctel de camarón. Vean, tenemos nuestros camarones ya pelados, el consomé o caldo para nuestro coctel, ya está helado. Tenemos los limoncitos ya partidos, le quité la semilla, el aguacate, tengo unos aquí en cuadritos, el tomate, la cebolla, el pepino y vamos a acompañar también con galletitas saladas, tostadas y vamos a prepararlo al gusto. Puede ponerle salsa de tomate, la katsu y nuestra salsa guacamaya que no puede faltar. Nuestra tradicional salsa guacamaya, esta salsa se usa mucho en Culiacán, se usa mucho en Sinaloa, de hecho la hacen en Culiacán, Sinaloa. Esa salsa no puede faltar en nuestros cocteles, en nuestros mariscos. También tengo aquí un poquito de cilantro, esto es una idea que le doy, si gusta ponerle usted un poquito de cilantro verde, esto es opcional. También chilito serrano y nuestros chilitos piquines, chilpitines que no pueden faltar. Estos chilitos son directos desde la sierra de Badiraguato, de allá me los trajeron. Y yo tengo aquí mayonesa, también esta es opcional, a mí me gusta ponerle mayonesa a la galleta y a la tostada. Yo les doy la idea y les digo cómo me gusta a mí, pero esto es opcional, si ustedes quieren agregar la mayonesa, los chilitos, esto ya es a su gusto. Yo les voy a decir cómo lo preparo yo. Bueno, pues vamos a preparar nuestro coctel. Bueno, yo voy a preparar mi coctel en esta copa, en esta copa o chabela, así le llaman donde venden mariscos, yo voy a poner pepino, las cantidades de verdura y de camarón es a su gusto. Ponemos tomate, ponemos la cebolla y ponemos nuestros camarones. Y aquí yo voy a poner los limones. A mí me gusta que tenga bastante limón. Voy a ponerle dos limones porque sí tienen bastante jugo. Siempre hay que escoger los limones más verdes para que no nos vayan a salir amargos. Y ponemos nuestro caldito. Vean qué delicioso. Aquí yo voy a agregarle la salsa guacamaya. Vean, aquí el caldito ya cambia de color con el limón. Se pone rosita. En verdad me encanta. A mí me gusta con este caldito. Yo se los estoy preparando a mi gusto. Si ustedes gustan pueden hacerlo nada más con clamato, pero en verdad yo les recomiendo que hagan este caldito de camarón. Yo les estoy mostrando el clamato y la salsa katsu por si ustedes gustan agregarle. Pero a mí en lo personal no me gusta. A mí me gusta así natural. Siempre que pido un cóctel, yo pido un cóctel con el caldo natural. Bueno, aquí yo voy a agregarle unos chilitos piquines. Esto yo los voy a desbaratar así con una servilletita para no enchilarme mis manos. Ponemos, ponemos los chilitos y ponemos nuestra salsa guacamaya. También voy a poner unos chilitos serranos. Voy a mezclar un poco. Vean qué delicioso. Voy a agregar otro poquito de chilito serrano. Y voy a agregar el aguacate. Aquí ustedes chequen el azal, pruébenlo. Si ustedes quieren con más chile, con más limón. Eso ya va a ser a su gusto, ¿ok? Yo voy a decorar así con unos camaroncitos así, miren, que dejé con la colita. Y voy a ponerle unos gajitos de aguacate. Aquí también para que se vea bonito. Vean qué rico. ¿A poco no se les antoja? Bueno, pues así preparo yo este cóctel de camarón. Bueno, mi gente, pues así queda nuestro cóctel de camarón. Espero que les guste. Yo preparé este otro cóctel. A este le puse katsu y le puse clamato. Y a mí me gusta comerlo con las galletas con mayonesa, como le digo. Yo le pongo un poquito de mayonesa a la galleta. Y a la tostada también. Estas tostaditas son muy ricas, son unas tostaditas chiquitas. Pero como le digo, esto es opcional. Si usted nunca las ha probado y si le gusta la mayonesa, inténtelo. Espero que les guste. Espero que les guste mi receta. La preparen y me digan qué les pareció. Si les gustó mi receta, denle like, compartan y suscríbanse. Gracias por verme. Les mando un cordial saludo. Voy a probar mi cóctel. Voy a agarrar uno más chiquito, con un chilito. Y a salud de ustedes. Está riquísimo. Voy a meter la cuchara otra vez porque este es para mí. Riquísimo.